Sí, aquí, la prueba. Y pues les comento, me comentaron, me dijeron varios muchachitos que estuvieron en la generación pasada de aquí, de esta escuela, que en efecto jugaron aquí con lo que es este, con el tablero de la, de la Wicca. R. Cabazos nos envía el siguiente caso, nos comenta que encontró una impactante imagen en Google Maps, donde en una ciudad de Uruguay, en un edificio antiguo, se muestra algo impactante. Vamos a verlo. Mónica González nos trae el siguiente caso, nos comenta que hace algunos años decidió jugar a la ouija y después de ese evento comenzaron a suceder cosas escalofriantes en su casa, incluso llegando a ver seres aterradores deambulando por su hogar. Una tarde comenzó a sentir un extraño calor en su habitación, así que con un filtro de Tik Tok empezó a detectar a las personas que ahí habitaban, lo que capta es impactante. Vamos a verlo. Gilberto García nos envió el siguiente video que encontró en la plataforma de Tik Tok, en él se logra captar algo bastante extraño. Este es el documento. Andrés rant dijo, porque no se乾燥ese de nadar. escudidas son dormidas. Pues ve como que hay. Para que John acusa, vamos a pedirlesitos para su hogar por su hogar por su hogar y yo Está bien dormidita mi gatita. bien dormidita hola amigos voy a ver que está haciendo la gatita porque creo que están dormiditos una mujer comienza a sufrir distintos eventos paranormales en su casa después de la muerte de su hermano y todos los registra en vídeo algunos son bastante impresionantes vamos a verlos hay un espíritas aquí número 10 carolyn fry, pitch black este flotero crash lands on a deserted planet with criminal riddick in tow clearly the protagonists were meant to root for fry spends the movie keeping him and the shady monsters at bay so we shouldn't be shocked when she bites it but, sigh, we aren't just as she redeems herself that sense of they're gonna escape sets in then boom ah carolyn fry número 9 Dekalorin The Shining i do not like some ways my queen i no i ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! I don't know if you can hear it guys, but my guitar is playing. So does someone want to explain how this is possible then? A bit strange if you ask me, mate. I don't know if you can hear it. I'm seeing things. I've just seen my tape move at the side there, so I've just grabbed my iPhone to record it. It was moving. I don't know if you can hear it. 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 I don't know if you're playing it. Oh no. I don't know if you can hear it. Horacio Zúñiga nos envía el siguiente caso Nos comenta que en una fiesta de un pueblo en San Luis Potosí, México Le sacó en la madrugada una foto a su mamá y a sus tías Lo que capta detrás de ellas es simplemente impresionante Este es el documento Evin en castillo nos envía el siguiente video que grabó su prima en la plataforma de tiktok En la cual una pequeña sombra se posa detrás de ella Vamos a ver lo que registro En una escuela de México suceden varios eventos paranormales, un conserje grava algunos de ellos Vamos a escuchar la historia de esta escuela así como a ser testigos de lo que sucede en ese sitio Este es el documento Tampoco me han dicho No, pues no Grabas pero te vas Pues es que si me da miedo Tampoco no es que sea yo super valiente, verdad Si me da miedo Entonces el día de hoy Este Estaré por aquí pero intentaré no No salirme Este Se recuerda la vez pasada La banca que se Que se movió fue esa que está atrás de la banca Gris Y pues les comento Me comentaron, me dijeron varios muchachitos que estuvieron En la generación pasada de aquí de esta escuela Que en efecto jugaron aquí Con lo que es este Con el tablero de la De la wija Entonces este Perdón pero si se siente Un poquito la vibra Fuertecito por aquí Entonces jugaron a eso Pues prácticamente A mi punto de vista Dejaron este Un portal Abierto En pocas palabras Yo si creo en ese tipo de cosas Y pues eso es lo que prácticamente Pasó por aquí Entonces escucho un ruido por acá Pues personas me dicen que exagero Con mis narraciones Y con los videos Que no No es para tanto Pero 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 dudo mucho Mucho que opinen lo mismo Si ellos estuviesen aquí Solitos grabando Este Pues ellos escuchan en todo Bueno no voy a decir que en todo el salón Pero en distintas partes Del Del aula Se escuchan Los Los ruiditos No yo creo que ya Ya es suficiente Yo creo que ya con esto Espero que ya Espero que ya con eso Bueno Bueno pues No No saliendo Pero no Se siente muy Muy fea la vibra Por ahí Ya después Se están enfermando Con Algún otro videíto Muchas gracias Por acompañarnos En este viaje Sobrenatural Si tienes algún video Fotografía Paranormal O te encuentras Algo interesante En internet Envíanos a nuestro correo Aportespasillo Para que pueda ser publicado En nuestro proyecto Se despide de ustedes Su servidor y amigo Hernán Almaguer Hasta la próxima Subtitulado Subtitulado Gracias por ver el video.